¿Tocó abrir el marcador, triunfo de Temperley y cerrar el semestre con clasificación en Copa Argentina? Sí, la verdad que haber jugado esta Copa para nosotros es muy importante, tanto permanecer en la categoría como avanzar en la Copa es muy bueno, terminar el semestre de la mejor manera, que era lo ideal, el principio de año. ¿Practicás tiro libre? En este caso se te dio. Sí, practicamos toda la semana con los chicos, la verdad que en los entrenamientos vengo practicando y bueno, gracias a Dios se me dio. ¿Por qué fue el superior Temperley a Sportivo en las parejas? Sí, porque tenemos una idea de juego, la verdad que en el campo se vio reflejado, y ahí vi jugando y vi que está jugando, bueno en la pelota que ellos forran y cansarlos un poco, pero bueno, por lo menos en los momentos justo golpeamos y la verdad que somos, creo que reflejados en lo que venimos haciendo durante todo el campeonato y durante este partido que era el último, lo tomamos como tal, no nos relajamos por haber permanecido en la categoría, y bueno, fuimos victoriosos. Próximo rival en la Copa Argentina, Defensa y Justicia en 16 sábado. Sí, ya lo enfrentamos, es un equipo que juega muy bien a la pelota, sabemos que va a ser muy duro, pero bueno, nosotros lo tenemos con que. Gracias. 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 Gracias.